Buenos días hermanos televidentes del canal 12 nuevamente estamos con ustedes ya pues este es el segundo programa del inicio de año 2022 y saben que estamos en el año de la familia el año de san jose hoy celebramos la fiesta del bautismo del señor y vamos a tocar un importante tema como es el rol de los padrinos en el sacramento al bautismo lamentablemente para muchos está descuidado y en la iglesia católica tenemos esto de mucha importancia y un compromiso ante el altar de parte de los padrinos pero antes de entrar al tema que ahora nos va a hablar carlito burgos sobre este realidad que vivimos en muchos padrinos hay de toda clase por supuesto en esta fiesta del bautismo del señor quisiera que ustedes papás y mamá también practicaran al pie de la letra estas palabras tan lindas del del padre de dios cuando estaban baptizando a jesús al inicio de su ministerio pastoral y dice así que el espíritu santo que mientras oraba sobre el cielo y el espíritu santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma y del cielo llegó una voz que decía tú eres mi hijo el predilecto en ti me complazco son muy profundas porque que un padre diga esas pocas palabras tú eres mi hijo en ti me complazco y que sentirá también un hijo oír de su padre esas palabras no sobre todo con aquellas ovejas descarriadas que los hay en todas las familias y eso es la labor de la pastoral familiar esa ternura de dios que se haga realidad en muchos padres de familia que cuando se porta mal los hijos es cierto hay que corregir una cosa es corregir otra cosa es castigar y la corrección es necesaria para el buen crecimiento el desarrollo espiritual de los hijos pero muy común entre nosotros que cuando un hijo se porta mal le gritamos con palabras soeces y a veces con crueles castigos por eso muchos hijos crecen resentidos con sus padres y sin embargo estas palabras que son como digo llenas de dulzura de ternura puede cambiar la vida de un ser humano la vida de un hijo que si su padre no lo quiere que uno puede creer por eso decía san francisco de sales que se aguerra mejor se atrapa mejor una mosca con una cucharada de miel que con un barril de vinagre cuánta falta hace en nuestra sociedad esas palabras de ternura muy profundas que salen del corazón de un padre un corazón que siente el dolor justamente por las acciones de sus hijos también el dolor se manifiesta en amor dolor muy profundo yo quisiera que hoy al escuchar la misa y el evangelio meditemos a ustedes padres de familia nunca es tarde para que le pidan perdón a sus hijos si han sido duros con ellos también en la fiesta de la sagrada familia de diciembre el 26 de diciembre se publicó una carta del papa francisco en el año de amores letizia los matrimonios una carta muy linda que sale en el periódico voz católica de nicaragua los invito a ustedes ahí está textual toda la todo el documento que el papa francisco envía a los matrimonios muy importante es un oasis de amor en medio de tantos problemas y dificultades no hay duda que la voz de la iglesia la voz de los pastores es la voz de dios en nuestras vidas te agradecemos carlito tu tiempo hoy fiesta el bautismo del señor siempre los padrinos ocupan un lugar muy importante en el bautismo de los hijos no es solamente por relaciones sociales muchas veces se tienen criterios que nada tienen que ver con el bautismo y seguro que los que nos están oyendo hemos sido y somos padrinos de tanta gente que después olvidamos a los ahijados que supimos cuando fue porque tal vez nos agarraron así de pronto no hubo esa preparación pero los padrinos y los padres llegan a ser una familia y el celebrante le pregunta a los padrinos si están dispuestos a ayudar a los padres de estos niños a cumplir con esta obligación hoy pues que estamos celebrando la fiesta del bautismo del señor quisiera que tú como catequista como padres de familia nos instruya sobre este ministerio tan valioso que tienen los padrinos en el bautismo de los ahijados buenas tardes si con la experiencia de catequista en la parroquia san miguel arcángel cuando usted estuvo de párroco ayer tuve la oportunidad de encontrarme con realidades y situaciones de distintas clases recuerdo que una vez me tocó me correspondió decirle a en una de las charlas por favor padres de familia y padrinos si no están dispuestos a continuar con la educación en la fe con sus hijos mejor pospongan este acontecimiento pospónganlo porque esto es demasiado trascendental como para que no se le dé el seguimiento y no se le dé el acompañamiento que estos niños van a necesitar a lo largo de su vida precisamente creo que uno de los temas es que se ha banalizado banalizado el acontecimiento del bautismo verdad ya lo decía usted en cada bautismo de un niño podemos escuchar la voz del padre que dice tú eres mi hijo yo me complazco en ti pero desde una realidad no sensible como la escuchó el señor sino desde la fe pero que es una realidad que nos convertimos en hijos de dios a partir de ese momento es totalmente y absolutamente una realidad sacramental que la vivimos en la fe si nosotros la viviéramos con la profundidad y la seriedad que esto implica de que nuestros hijos o nuestro ahijado se están convirtiendo en hijos de dios sería otra quizá el enfoque o la trascendencia que le estaríamos dando de parte de los padres para escoger a los padres padrinos que esto no es un acontecimiento social si es un acontecimiento social porque está la sociedad involucrada pero la realidad sacramental y la realidad en la fe va muchísimo más allá de lo que puede ser el regalo el convivio o el evento pues que podamos tener he escuchado incluso padres de familia que no es que no lo voy a utilizar ahorita porque no tengo para la fiesta era como que si eso fuera lo trascendental o fuera lo importante no yo creo que todo empieza desde una adecuada catequesis desde una adecuada conciencia de parte de los padres de familia para saber a quién vamos a escoger como padrino alguien que me acompañe que me ayude que me apoye en formar a los hijos en la fe eso es muy importante y lo contrario sería desacralizarlo sería tomarlo a la ligera sería trivializar un evento de fe de tanta trascendencia de tanta importancia para nuestros hijos para los padrinos y también para los padres de familia claro hay de todo hay de todo en la selección de los padrinos probablemente nos hace falta para incluirnos todos la necesaria preparación la necesaria preparación que deben de tener los padrinos que no es ocasional sino que es permanente como decía aquí carlos su principal tarea es la educación en la fe es decir y alguna vez se oía que cuando faltaban los padres los padrinos suplían a los papás en caso de muerte desaparición lo que pueda suceder muchos tienen criterios económicos porque aquel es de apellido porque tiene dinero y entonces ciertamente los intereses son distintos es aprovecharse a la gente para a ver qué regalo le dan el día del cumpleaños el día de navidad lo que sea y muchas veces estos padrinos hasta desaparecen también en el fondo los padres padrinos y ahijados llegan a formar una familia esos padrinos integran ya la familia del bautizado porque su compromiso es sagrado recuerden ustedes que también los padrinos hacen la señal de la cruz en la frente de los bautizandos y esto es muy importante porque eso significa que asumen ese compromiso de que ustedes van a hacerle fiel a Dios a Dios y a la iglesia y a los ahijados este niño en caso pues de los que son menores de edad que todavía pues no tienen el uso de razón no se darán cuenta quién fue su padrino o su madrina pero será después y eso es una labor de los de los compadres pongámoslo así decir X o Y son tus padrinos para que ellos cumplan su función no se pierdan sigan con nosotros con este importante tema sobre la tarea urgente de educar en la fe a los ahijados en estos tiempos que Dios nos demanda sigan con nosotros con su programa Familia Imagen de Dios Regresamos con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana por Canal 12 y antes de darle la palabra a Carlos que nos está hablando sobre el rol de los padrinos en el bautismo de los ahijados quiero primero agradecer a los doctores que me han atendido en estos días que he estado bastante enfermo pues lamentablemente no porque no me dejaron salir no se pudo hacer ese examen pero aquí pues han estado prestos en estos días de vacaciones en los días pasados para estarme atendiendo gracias pues a ustedes queridos médicos y enfermeras que han estado pendientes de mi salud y de muchos que han orado también por mí que era Dios pues que este asunto se resuelva de que un día mi documento regrese a mis manos también el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II está ofreciendo su oferta académica en el año que estamos viviendo el año 2022 hay un error involuntario en el periódico Voz Católica que dice 2021 pero corresponde a este año 2022 y quiero recordar que tenemos bachillerato técnico donde en cada año se aprende una carrera técnica y también tenemos cursos sabatinos para bachilleres que no pueden ir a la universidad u otros que quieran tener una fuente de trabajo de inmediato plazo tenemos modalidad sabatina refrigeración aire acondicionado redes y telecomunicaciones electricidad industrial soldaduría y metalurgia tenemos también costura belleza panadería unos son con primaria aprobada y otros son con secundaria aprobada porque son cursos de altos niveles y en el bachillerato técnico pues en primer año ellos ven costura en segundo año ven carpintería tercer año ven repostería cuarto y quinto año ven contabilidad comercial nosotros formamos en los principios de religión y fe la persona humana nuestros valores la familia la calidad académica que ofertamos una educación integral según los principios cristianos eso es importante aceptamos de cualquier religión siempre que respeten el ideario del Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II donde todos nos vemos como hijos de Dios ya estamos abiertas las matrículas queda el hospital en Infonseca doscientas paras al sur edificio de dos pisos y el número telefónico es 2268 4724 o el 7800 2098 aprovechen esta oportunidad porque el Instituto Técnico forma calidad humana calidad cristiana calidad moral calidad académica calidad técnica ese nuestro compromiso y nuestras clases son presenciales con toda la bioseguridad que nos demanda la pandemia bienvenido a nuestro Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II Carlito estábamos hablando ahora el sacramento del bautismo junto con la primera comunión y la confirmación se llaman los sacramentos de iniciación cristiana en muchos padres el apuro está permítame esta expresión de simplemente de bautizarlo de confirmar la primera comunión pero luego desaparecen de la Iglesia y ya no hay más formación y entonces los resultados son catastróficos para la moral y para la persona humana que nos puedes tú comentar sobre esto bueno eso es una realidad la que usted está tocando debemos ver que en el bautismo lo que recibimos es el Espíritu del Señor es el Espíritu del Señor que nos capacita a vivir una vida sobrenatural así tenemos que verlo con fe expectante hemos visto los frutos de muchos niños que que el Espíritu del Señor se manifiesta de una manera muy temprana de una manera muy clara y cada en este sacramento así como nosotros que usted ha mencionado cuando no hay fe cuando falta falta fe en las en las personas en los hermanos que están llevando a cabo este que están viviendo estos sacramentos lo que sucede es que llegan al bautismo llegan a la confirmación llegan a la primera comunión y desaparecen eso es correcto incluso en el matrimonio matrimonio que se casan y después ya no vuelven a aparecer en la iglesia entonces no hay un acompañamiento falta fe falta fe para saber que Dios se hizo presente en este sacramento falta fe definitivamente que es una falta de fe es una falta de preparación de convicción en el paso que estoy dando nosotros tenemos que verlo desde una realidad espiritual profunda que va a cambiar mi vida para siempre así hay que ver cada sacramento y ahora que estamos hablando del bautismo pues así es es una realidad que va a cambiar la vida del niño para siempre y ese cambio necesita la acompañamiento de los padres y de los padrinos pues ese sería pues una un pensamiento pues alrededor de este tema que creo que profundizar en la catequesis y en el paso que se va a dar creo que va a dar unos tremendos resultados pues desde el punto de vista del convencimiento y de la conciencia que estamos tomando sobre esto sobre estos temas suplementar y ahí el error de muchos padres de familia yo sé que lo dicen sin mala voluntad por supuesto menos con mala intención andaba donde catequista que es el que te enseña el catecismo pero ciertamente recordemos lo que ya sabemos que primer catequista son los padres de familia donde hemos aprendido las primeras oraciones de nuestros abuelos recordamos que nos enseñaron el padre nuestro a persenar el ave maría la salve invocar al ángel de la guarda eso han sido nuestras primeras catequesis pero la desgracia para la humanidad es haber abandonado esos deberes y entonces creer de que esto compete a otras personas y no a mí y un segundo aspecto que yo quisiera seguirlo tratando es la urgencia de 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 retomar voy a usar esta expresión este verbo de retomar la tarea de la educación en la fe porque una persona sin Dios es desgraciada perdónenme que use este término bastante duro pero sin Dios ni somos nada y somos una desgracia y somos lo peor y eso es lo que le está pasando al mundo de ahora nosotros necesitamos que nuestra pastoral familiar que comienza por casa por supuesto comencemos nuevamente a enseñar la fe a los hijos de manera que cuando estén en su adolescencia en su juventud ellos van a recordar con tanto cariño la herencia que sus padres le dejaron como es el temor a Dios el amor al prójimo urge decirlo diario porque el mundo nos ha arrastrado lamentablemente nos hemos dedicado a los éxitos a que tengan buenas carreras todo eso es incluyente en una en una en una responsabilidad de los padres que tengan dinero que tengan posesiones que tengan carreras todo eso parte de la responsabilidad pero nada de eso va a sustituir a lo más importante que es formar a las personas y formar a los cristianos de manera que lo que más grande le vamos a dejar a los hijos es el amor a Dios y el amor al prójimo a ver si tú concluyes con un mensaje en ese sentido a los padres de familia verdad si lo que usted ha mencionado es profundamente real el hombre sin Dios está incompleto el hombre sin Dios está incompleto y ya lo decía San Agustín verdad este nuestra vida está incompleta mientras nosotros no descansemos en Dios verdad eso él lo ha dicho de esa manera y y lo vemos en lo que está sucediendo pues en este momento en la sociedad pues verdad normalmente creciendo los hijos sin valores en trivialidades y banalidades dando la importancia a los superfluos y no a los trascendentes creo que eso como ha dicho Monseñor Silvio pues comienza desde casa es fundamental como decía San Agustín nos ha hecho para ti y nuestro corazón no descansa hasta que descanse en ti y esa es la realidad esa es la realidad lo lo trascendente lo más importante lo fundamental y lo esencial es la formación en el amor a Dios y al prójimo Bueno hermanos ha sido un coloquio muy importante nos vemos Dios mediante el próximo domingo a esta misma hora por Canal 12 y no perdamos la fe en el Señor tengamos confianza en su providencia en su amor en su misericordia que tanto necesitamos para el mundo entero y nosotros de una manera especial eso es lo más grande que vamos a dejarle a los hijos la fe en Dios y el amor al prójimo todos necesitamos amarnos porque la persona humana ha sido creada para amar no un amor sensual no un amor concupiscente sino el amor de Dios que necesitamos que reine en nuestros corazones reina en Nicaragua y en nuestra familia que Dios nos bendiga a todos y nos vemos Dios mediante el próximo domingo y que nada en el mundo separe un hogar soñador no un amor no un amor no un amor